M24.com.uy barra de online carnaval por streaming y pegadito al fútbol aquí también en el M24 aparecerá el show aquí en el reencontro de Silvely de Julay Cabrera que es lo que vamos a estar transmitiendo y compartiendo en la noche de hoy el lunes por la tarde volvemos a hacer de las últimas en la fase previa del carnaval del siglo y el martes por la noche en el momento que en el movimiento de la deportiva haremos un XXL de volados al camión donde los analistas del versátil equipo del Norteal del Carnaval elegirán a su real saber y entender los mejores espectáculos de cada una de las categorías para arrancar la fase final del carnaval del siglo y seguir jugando entre todas y todas les mando un beso al honor a la más linda de las Seixas de los Seixas, a Lucía Seixas a mis manos, el negro Seixas que están arrancando para Aguas Dulces en segunda ocasiones, escuchando M24 en la cantora, nos vamos a ir escuchando a los cantores nosotros ¿no? en este caso ¿qué presenta Piquero? Vamos a cantar una canción del cartucho, cartucho, que se llama Nacer que está dedicada a su hija Lucina que es mi... ¿qué es? Entonces vamos a cantar Nacer que está dedicada a Lucina es la canción que abre el disco que salió en el 2019 y bueno, sábado 6 de marzo Magnolio Sala tendrás en venta por Ticantel un beso grande a los que... 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 vuela en el aire flota mientras todo se prepara pa' escuchar La canción sonó Llega tu perfume y trajera En la tarde de la quena brille para entrar El sol verá la ciudad Va riendo al despertar Y la mañana se va Le va tirando al rumpir ojo al sol Otra vez se durmió Y la mañana se va Le va tirando al rumpir ojo al sol Y otra vez se durmió Y otra vez se durmió Juega Juega Abraza En tu hombro sueña Canta Una canción de sueño Tarea Para descansar Verla en la ciudad Va riendo al rumpir ojo al sol Va riendo al despertar Y la mañana se va Le va tirando al rumpir ojo al sol Y otra vez se durmió Y la mañana se va Le va tirando al rumpir ojo al sol Y otra vez se durmió 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 Carlos Chichita Puzú, Pablo Riquero, 6 de marzo, Manuel Ozzara, las ventas en Ticantel están, nosotros nos vamos, chavos, letras, hasta en unos ratitos, 21 horas, un bebé, porno de danza de cambio.